Hoy empezamos con un rondo. ¡Oh, sí, el rondo! Un momento, ¿cuánto tiempo hace que estás en España? ¿Cuánto tiempo? No, no lo repitas. ¿Qué ha sido? ¿Un año? ¡Un año! Un año y dos meses, tal vez. ¡Un año y dos meses! ¡Calla! No puede ser que estés como el primer día. Espera, tengo una idea. No te muevas. He tardado tres días y quince horas en conseguirlo. Pero he inventado el casco que interpreta Osil. ¿No estáis todos hartos de no entenderle cuándo habla? Yo como no entiendo a la mayor parte de la gente, ni me va ni me viene. Este cacharro nos contará lo que piensa. ¿Eso no lo inventaron en los Simpsons? A ver, a ver, prueba. ¡Osil, probando! ¿Por qué llevo este artilugio estúpido? Y os digo sin entenderle. ¡Perfecto! ¡Hagamos un rondo! ¡Osil, rondo! ¿Otra vez? ¿Por qué? A mí me daría vergüenza. ¿Cómo? ¡Como una ola! Yo solo pregunto, ¿por qué me ador de colonia? Mister, ¿estás seguro de que interpreta a Osil? Más bien parece que hables tú. Puede que sí. Mi personalidad es tan fuerte que al construir el casco... ¡Casco de vida! ¡Cállate, amiguito de la federación! ¡Hala! ¡Has transformado a Osil en tu doble! ¡Ah, no! ¡José Mourinho, solo hay uno! Vale, tiene más fuerza él. ¡Hoy empezamos con un rondo! ¡Osil, rondo! ¿Cómo has conseguido quitarle el casco a Phil? Se le acabó la batería. Y ahora se lo he regalado a alguien que puede darle un uso mejor. ¿Te suena Luis García? ¿El entrenador del Getafe? Pedro León, si se estrella el avión del Getafe y tú estás en casa, tampoco jugarás el próximo partido. ¿Pero por qué tengo tanta mala suerte con los entrenadores? ¿Sí? Estáis gafados con las lesiones, ¿eh? Vaya equipo que tenéis. Puyol está acabado. Oye, Paco. ¿Y Piqué? ¿Otro que tal? A este paso ninguno de los dos va a jugar esta temporada. Ni siquiera con la selección. Con la... ¡Mierda! Estamos gafados con las lesiones.